¡Eso! Alguien que está transformándote Alguien que cambia en ti La forma en que te ves Alguien que se apareció Y que tu corazón robó Ya lo sé Solo dime querer Eres tu nuevo amor Lo que pasó Todo es que yo soy alguien Hay que no soportar Ni todo el tiempo Para no matarme Que le puse el autor Corre en este peón Que no ocupo el lugar Que siempre quise yo Con ustedes se van Y me robó ¡Oh! ¡Para aquí, güey! ¡A lo mero, mero, güey! ¡Los! ¡Mero, mero, güey! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ea! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Rrr! 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 No sé por quitar sin ti Pero parece que tú sí ¿Quién eres? Solo dime Y mi querer Eres tu nuevo amor Nueva compasión Un misterioso Alguien Alguien Un misterioso Ángel Me robó ¡Oh! ¡Y eso! Porque somos de la doble de récord, mi amor Doble de récord Y impacto, impacto ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los! ¡Pero malo de Chimés! No te confundas, Chimés Para que lo sientas en mi corazón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!